Y bueno gente, ¿y tú? ¿Cómo están? En un nuevo video hoy de carrera de Fórmula 1 Sí, no grabé la salida, gente Pero básicamente es una mierda Bueno, perdón, pero bueno, esta carrera no creo que la gane Pero bueno, vamos a grabarla de todas formas Porque lo hacemos bastante, voy sexto No voy tan mal, así que bueno, vamos a ver Ojalá que paren en boxes Me solite un montón eso O que choquen, algo así ¿Eh? ¿Y este? ¿De dónde salió? Hay uno que se están chocando Me serviría mucho que se choquen Espero que les guste este video de este video Y suscríbanse a fuego Bueno, suscríbanse mucho Suscríbanse un montón, porfa Que estamos en nada, ya los 20 suscritos Estamos a dos creo O a uno, no sé, no tenemos seguro Pero suscríbanse es lo único que les pido Mmm 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 Espero que lo otro tipo de video es así, dejen like Ahí chocaron, eso me va a venir bien Son cuatro los que chocaron Agenteamos cuartos, quintos, no sé, está medio raro el marcador Tengo dos adelante Verá aquí que deceno Frené y tengo turco Jeje, voy tercero Joder, espero que les guste este tipo de video Comentar Comentar repitiendo Espero que les guste este tipo de video Si dejen like para más Si es así Uy, no Me rompí todo el auto Yo por mirar atrás como un retrasado Yo a ver Oh, que veo atrás Pum Atrás Va a ser un chavo Y encima recupero una posición El auto no tiene nada Se controla perfecto El chabón es el proceso Yo creo que es el puto amo No, lo siguiente es puto amo Putísimo, vámonos Los siguientes Pierdo velocidad No, lo siguiente es que Gente, espero que les guste este tipo de videos Dejen like para más De Formula 1 A mi me gustan bastante las carreras No están nada mal Hombre Dale Me preocupa el flipo Y hace ese tío Te toca aguantar ahí Si no me lo han chocado Ahora se iría lo más normal Tranquila, pero bueno, no importa Ah, gente, confirmado No voy a subir más modo carrera O sea, ni un capítulo Por semana, nada Ya me empecé que sí, que voy a subir un video Por semana o algo así Pero no, al final Me di cuenta que Creo que a nadie le gusta o a muy pocos Prefiero subir algo que a la mayoría Le guste, que aunque esto A poquito sí Y los demás odian, así que Eran cinco vueltas, gente O sea, yo no lo puse Yo no soy el anfitrión Ni nada Y bueno, pero vamos a ver Si fueran dos Me gustaría que uno No, 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 no No, no No Espero que les guste este video, gente, si así, dejen like Para más videos de Fórmula 1 Y bueno, eso, gente, como les dije, no voy a subir más modo carrera Porque creo que a casi nadie le gusta, igual Voy a subir más contenido de GTA, Fortnite Rocket League, bueno, Rocket League capaz Pero va 5 de 5 Voy a cortar Voy a cortar Vamos a mover, vamos a mover Ya terminó el primero Uy, ojo, que chocolate que va al tercero Lo puedo alcanzar, vale, lo estoy alcanzando Ay, gente, perdón, pero bueno Terminamos cuartos A ver, no está mal, cuartos o quintos Yo creo que es un buen resultado No lo consigo cualquiera Ojo, 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 que pasamos al tercero Ojo, que pasamos al tercero Podemos terminar terceros Terminar terceros, decime que sí, decime que sí, decime que sí, decime que sí Y bueno, gente, como bien, terminamos terceros, no está nada mal En la última curva Pero bueno, gente, si les gustó el video, dejen like Y nos vemos en la próxima Chau, chau